El Cura Guillermo Mariani El Cura Guillermo Mariani Estoy viviendo una vejez a la que doy, aunque yo no quiera, viviendo de recuerdos le doy sentido de cosecha porque en cada oportunidad encuentro una cantidad de recuerdos que se hacen caras, que se hacen rostros del pasado, que se hacen escenas incluso que yo no recordaba ni tenía... Tu productor hoy me decía de una cosa que yo tuve muy presente, un bautismo de un chiquito que es primo creo, que ya tiene cuatro años y así constantemente me encuentro con una cantidad de recuerdos que me dan la satisfacción de haber vivido como naturalmente una actitud de servicio, de apertura, de descubrimiento del otro y de las cosas que están a nuestro alrededor que son lo otro también, a través de lo cual he adquirido un sentido de la presencia de eso que llamamos Dios y que no sabemos describir, ni sabemos cómo es, ni tenemos oportunidad de concretizarlo para entregarlo y para pensarlo pero eso me ha ayudado a que este andar de la vida y estos 92 me pesquen con sentido de cosecha simple, agradecida y pensando en que esa presencia de Dios está dentro de mí como dentro de todo lo que hay a mi alrededor y los años van pasando y voy intentando vivir cada día con esa actitud de servicio renovado ¿Eso se profundizó tus 92 años? ¿Tete o se afianzó? Digo, ¿te cuesta reconocer eso que decías recién? Estoy viviendo mi vejez ¿Duele la vejez en las personas? Yo creo que depende mucho lo que uno lleva adentro y lo que es capaz de remover a veces hay elementos que psíquicamente sin querer te afectan como la realidad ambiente, la realidad social, la realidad de las limitaciones y eso hace que la vejez objetivamente pueda ser señalada con varios puntos en contra Claro, o puede ser una juventud disfrazada, ¿no? Sí, sí ¿Volvés a tus orígenes con tu mente a esta edad? Digo, a tu Villa del Rosario Sí, 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 a todo lo que quiero ¿Qué es esto? Esta es mi hermana Eldita Esta es mamá con mi hermano Cachito, el que fue cura de Villa Allende Y aquel es un hermano menor que vive ahora cerca mío en casa, Juan Carlos ¿De dónde sacaste esas cosas? Ah, bueno, de la galera, de ese sombrero, de esa gorra que te pusiste ¿Recordás con cariño esa época con... ¿Y esta? Papá y mamá en las bodas de plata No, las bodas de oro Las bodas de oro con nosotros dos El Cachito, mi hermano más chico, es el que está entre las cabezas de ellos Y yo aquí, de este lado, y mi hermana Elda, que me acompañó hasta hace cuatro años Este... y que fue mi cosita pequeña cuando yo estaba por entrar al seminario Como tu hijita Y leyendo el tesoro de la juventud, que sacaba de la biblioteca, leía cuentos Era un libro muy famoso entonces e importante para los chicos Y ella me hacía rulos en la cabeza Ah, ¿sí? Cuando yo me acordaba que me hacía rulos en el seminario me ponía a llorar Porque me cerraban la puerta por afuera Y pensaba, ay, ¿cuándo lo voy a ver de nuevo? Y te vio con barba, porque vos nunca fuiste quito de barba Ahora es como que te volviste... Claro, teníamos prohibido por el derecho canónico Usar barba Usar barba Y usar pelo largo Y el símbolo de esa prohibición Era una redondelita que nosotros teníamos en el medio de la cabeza Que se llamaba tonsura Que era una de las órdenes menores, así Antes de llegar al sacerdote se llamaban órdenes menores Y órdenes mayores Las mayores eran subdiácono, diácono y sacerdote Pero en la primera nos tosaban el pelo Para que aprendiéramos a no tener la vanidad de tener pelo largo Oh, medias tonteras, ¿no? ¿Ustedes eligieron juntos ser curas con tu hermano? No, teníamos... Él entró cinco años después que yo ya estaba en el seminario Ahí vos estás con poco pelo Si estas son... No son parientes No, no son parientes No, es una misa tuya Sí, sí Digo, para hablar de tu decisión, ¿no? Y ese es tu hermano El que... Sí, sí El Cacho, ¿no? El Cachito Que también se sembró mucho, ¿no? Los hermanos Mariani eran bravos, ¿eh? Los hermanos Mariani en la iglesia Sí, 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 sí ¿Qué es lo que se sembraron? Un día cuando le preguntaron para sus bodas de oro sacerdotales Un reportaje que le hizo la voz del interior Decía, ¿y qué dice usted de su hermano? ¿Cómo se entienden? ¿Piensan distinto? Pensamos lo mismo, pero nos distinguimos en una cosa Cuando ve, él ve un monte, una montaña Lo sube directo aunque vaya a los tropiezos Y yo subo siempre faldeando Ah, mira vos Mira vos Él, después de la dictadura, vos te tuviste que ir del país, ¿no? Te fuiste a Brasil en un momento ¿Y él también se tuvo que ir? No, no La dictadura a vos te pegó fuerte, ¿no? Sí Y quizás le... A João Pessoa te fuiste Le hicieron un allanamiento muy bravo en su casa Confundiéndose conmigo Porque buscaban armas en todas partes Hasta en sepulcro, en un sepulcro que había dentro del templo Rompieron la lápida que tenía la mitad De la silueta de la persona que estaba buscando armas Y él me avisó inmediatamente que me alertara Porque él creía que estaban buscándome a mí ¿Qué es ese lugar? Y... Entonces yo comé, quemé No, quemé Llevé al patio Todos los documentos del tercer mundo que yo tenía Estaba como depositario de esos documentos Y los mojé No podía quemarlos porque... Pero los mojé Era como un sacrilegio, claro Los mojé para que no se leyeran Y ahí volviste a ese lugar donde habías elegido, ¿no? Sí Eso es Joao Pessoa En Brasil Sí Con Mónica Que quiso que fuera a Brasil En donde yo estuve viviendo el destierro Con una familia que me albergó allá Para mí ya desconocido Y ahí volviste Sí ¿Ese sos vos? Sí, ahí tuve el mar al que iba todas las mañanas A las cuatro de la mañana Cuando estaba en el exilio Este... ¿Ese sos vos, Quito? ¿Eh? ¿Ese sos vos? No, no Ah No, no, no Sí, dice que sí Saltando de esa mañana ¿Cuándo fue? No, con esa barba larga, no No, sí No Me puse... La barba la puse al comenzar Al venir de Brasil Ah, mira vos Mirá, si ahí estabas en Brasil Y estabas con barba Ahí sí Pero es ese otro Brasil No es Joao Pessoa Ah ¿Vos se fala portugués? ¿Eh? ¿Vos se fala portugués? Falo, falo Un poquitinho Un poquitinho Sí ¿Dejaste parte de tu vida, de tu historia Allá en Joao Pessoa? No porque me mantuve en contacto con el que me suplía en la parroquia un padre cisterna Y mandaba las homilías de todos los domingos Para que él se inspirara en lo que yo le... Así que estaba constantemente ligado a la parroquia, a la cripta Así que seguí a mi historia ¿Acá? Sí Bueno, nos vamos a ir una pausita y tras esa vamos a hablar de ese lugar ¿Qué es la cripta para vos en tu vida, no? Tu santuario Muy bien El lugar de tu vida, ¿no? Sí Quito, ¿qué es la cripta para vos? ¿Tu templo, tu casa, tu refugio? Te cuento que yo los primeros cinco años estuve en Villa María Diez años en Río Ceballos y cuarenta en la cripta Claro La cripta fue mi historia y un descubrimiento Este... Yo digo que tuve la oportunidad en casi todas las circunstancias importantes de mi vida De elegir en lo que era un servicio de amor o una traición a lo humano Porque viví circunstancias que me ponían en esa alternativa en muchas oportunidades La gente te buscaba por lo que vos eras en la cripta Sí ¿Seguís yendo a la cripta? Sí, sí, todavía a la cripta Con la gente de la cripta me sigo reuniendo ¿No vas a la iglesia? No, no voy a la cripta porque... Bueno, porque fue... ¿Te duele? No, no, no No, porque fue muy, muy agresiva la despedida de la cripta Porque pusieron desde el arzobispado una persona con una visión muy distinta De la que habíamos conservado con Hacha, con Víctor Hacha en la cripta Y al reemplazarlo pusieron a quien es ahora el obispo auxiliar De una ideología absolutamente distinta en nuestra manera de ver la vida De ver la relación humana y muy, muy conservador De manera que la salida de la cripta fue muy problemática y agresiva Pero el movimiento criptiano podríamos llamar El cristiano, sí, continuó Continuó en... ¿En las calles? En varios locales En locales del Banco de Córdoba De donde estamos ahora Atalaya, que es una club con cancha de bochas ¿Dónde se hace más religión? ¿Dónde se predica más? ¿En una iglesia? ¿Dónde encontrás más a Dios? ¿O en la calle? Porque vos vivías en la calle prácticamente Mira como es esta imagen, ¿no? Sí, sí, sí Yo lo he encontrado Y mantengo que la presencia de Dios Es todo lo que nos rodea Más que un templo Por eso los casamientos que yo hago Ahora casi siempre En lugares de... Mira eso, parece una imagen de Cristo, no sé Predicando... Con los escouts Sí Diciendo, celebrando la misa Con los escouts en un campamento Justamente, ese fue tu otro refugio, ¿no? En tu vida Sí, sí Para mí significó muchísimo Han cumplido más de 52 años La fundación de ese grupo ¿Qué tiene un scout que no tenga otra persona? ¿Eh? ¿Qué forja un scout? Mira, la formación scout es una formación Una formación fuera de lo formal En libertad, en naturaleza Y en cultivo de las cualidades propias Hasta encontrarse completamente Para poder entrar y salir de sí Con la actitud de servicio Que es lo que proclama El saludo scout con los tres dedos levantados Siempre listo para servir Y en mi historia como dirigente de los scout Yo he encontrado que el método Forma casi sin darse cuenta No es una enseñanza de palabra principalmente Sino de práctica De práctica De práctica De conocimiento de la naturaleza Conocimiento de uno mismo De ejercicio De ese conocimiento Para dedicarlo a servicio Y de una madurez Que te hace sentir Identificado con todo eso Que para mí se identifica Con lo que yo identifico Al Dios cristiano La presencia de Dios Para mí no es ninguna De las imágenes Ninguna de las figuras Con que se materializa Ese Dios A quien nadie conoce como figura Sino a través de Jesucristo Que es mensajero Un espíritu Un espíritu Que está dentro De todo lo que es la naturaleza Y que se manifiesta Con su belleza Y con su grandeza En todo lo que significa Para nosotros Vivir en esta morada Tan especial Que se nos está quemando Pero que es una morada Especialmente bella Y cariñosa para nosotros Porque nadie da Si no tiene cariño Y si no tiene amor Una cosa tan linda Para los que lo van a disfrutar Como seres humanos Vos has sido desde siempre Un gran lector ¿No? Siempre Siempre Pero también un escritor ¿Qué elegís? ¿Cómo te elegís? ¿Como un lector? Te veo que seguís leyendo ¿O como un escritor? Este... ¿A dónde te sentís como más? ¿A dónde canalizás más tu energía? Ahora Porque tengo mucha dificultad Para leer Este... Este... Me alimento Con el de 86 disparos Bueno, el otro libro De 86 disparos estuve presentándolo Y vos me hiciste una entrevista Sobre esto Sí, la gran máscara Máscara Un gran libro Y sin tapujos Sí Escribiste mucho Y escribiste profundo Sí, son 23 Son 23 mis libros Mucho escribiste Y también recuerdo Que te hice una nota Cuando decidiste donar Toda tu biblioteca ¿No iba a empezar a despedirse De la vida? Sí Era eso Yo esperaba vivir menos Este... Después... ¿No está bueno vivir mucho? De ver el living vacío La biblioteca vacía Me entraba en hostales Y me decía Dijo, dijiste ¿Para qué regalé? No pensé vivir tanto Me apuré porque necesitaba consultar Y no iba a poner el dedo Claro ¿Y hoy con quién vivís, Quito? Este... Tengo dos domicilios Uno Que me consiguieron Cinco familias De la cripta El padre y la madre Como anticipo de herencia Para su hijo Compraron una casa Que es la casa Que tengo en Arguello Y después esa casa Que es grande Y en la cual yo estoy solo Este... Me entró a entrar Soledad Y me... Me fui a hacer Un departamentito Con mi sobrino mayor Mónica La que está ahora Acompañándome Esa es tu hermana La que falleció Y viví el tiempo Antes de... De que ella falleciera Viví con ella En Villa Rosario Y ahora Vengo tres días A la semana Normalmente A vivir en el Marqués Este... Venciendo Soledades Mira vos Esas son sobrinas Sobrinas nietas Que te acompañan Que van a todos lados Esta chiquita está ahora En Cali En... En... Colombia Es un afecto Muy especial, ¿no? Son... Sí, sí No necesitas hijos Porque son tus hijos El afecto familiar Fue siempre Tanto que Sufrí mucho En el seminario El aislamiento De mi familia Que me podían ver Nada más Que cinco veces al año Este... Claro, muy poco Y después cuando fui sacerdote No dejé ningún lunes De ir a Villa del Rosario Me acuerdo Que era complicado Conseguir hacerte una nota Porque vos Ah, no Estoy en Villa del Rosario Y eso era inamovible Era inamovible Vos sabés que tenemos Unos mensajitos para vos ¿Eh? Tenemos unos mensajitos De alguien que te quiere Decir algunas cosas Así que presta mucha atención Gracias por tu amor Y tu cariño De todos los días Y cada bracito llenador Te amo muchísimo Y que sigas así de feliz Riendo, jugando Y bailando Bueno tío Acá el Vanen y yo Te queremos mandar Un beso grande Decirte que te queremos mucho Y espero te guste Esta sorpresa Que seguro te la mereces Te mandamos un beso Tío querido Bueno No tengo más que palabras De agradecimiento para vos La verdad Tengo la suerte De haberte dañado mi vida De que me han dañado Tantas cosas Porque cada charla Que tuvimos De lo que sea Fue fantástica Es fantástica Y van a ser fantásticas Creo que sos la persona Más sabia que conozco Y bueno Te quiero un montón Y te deseo lo mejor Crecer cerca del Quito Siempre fue una alegría Fue salir Darle un abrazo Y siempre poder Echar mano A su cariño incondicional Y a su calor Amoroso Y de esos modos Más chiquitos Más cotidianos Y más pequeños Él siempre Transmitió Esa idea De familia Y esos Ideales Que él siempre tuvo Y que siempre llevo A su comunidad Un beso enorme Gracias por todo Y sos Un ejemplo Sos un mojón Sos un mojón Te quiero mucho Gracias Mónica Mónica Muy linda Muy lindo El Recibir las palabras Y el saber Cómo han sido Para conmigo Sobre todo En este tiempo De la vejez Siempre Los he tenido Yo como privilegiados Porque no teniendo hijos Esto que yo hubiera querido De todo corazón Y que me dijo El obispo Que me ordenó Este Pero no te fijás Por eso Porque vas a tener Hijos a montones Este Yo siempre quedé Con la ambición De tener Mis propios hijos Claro Pero He tenido hijos A montones Y los sobrinos Se han acercado Y me han cuidado Tanto Que puedo decir Que Mi vida Ha estado Enganchada Para ellos Y la de ellos Enganchada Para mí Te has dado Tantas manos A tanta gente ¿Puedo pedirte tus manos? Algunos sabés La cantidad de gente Que te extraña ¿Qué querés decirles a ellos? La cantidad de gente Que me dijo Ay Lo vas a llevar a Quito Mandale un beso Tenemos ganas de verlo ¿Qué tenés ganas De decirles a ellos? Sí Que yo En eso de vivir De recuerdos Estén seguros Que cada uno de ellos Cuando se me hace presente En la imaginación O más Cuando Cuando En persona Estoy cerca Los cubro de besos Y muchos más De los que les doy Los tengo adentro Guardados Para siempre Para derramar celos Con el recuerdo Como lluvia ¿Sos feliz Quito? Puedo decir que Soy feliz En esa medida Que estoy contento De que tanta gente Me haya ayudado A darle sentido A mi vida Un sentido Que Está más allá De lo que puede ser material Y que superando eso Se me mete muy profundo Como el haber vivido Con actitud Con actitud De servicio Mi sacerdocio Y como estarlo viviendo Ahora Con mi escritura Con mis libros Con mi pensamiento Y como Actualmente Estoy Constantemente También En la computadora Con lo que permiten Mis libros Y mis neuronas Escribiendo Me imagino Que vos ahora Te tendrás que responder Cosas que le has tenido Que responder Tanto a la gente Eso de Y cuando me muera ¿Dónde voy? ¿Y podré ir al cielo O al infierno? ¿Vos pensás en eso? Absolutamente ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿Vas a ir al cielo O al infierno? Cielo e infierno Son imaginaciones Populares Que entran En una visión De Lo angelical Y demoníaco Que la Biblia Sacó Del Del antiguo testamento A propósito De La Esclavitud En Babilonia En donde La corte Tenía Sus Enviados Para vigilar A los judíos Malos Y buenos Los que le daban Buenas noticias Y los que le daban Menos noticias Y los llamaron Ángeles y demonios Y así Cruzó Un dios Emperador Con servidores Que manda Para una cosa O para otra Porque si yo tendría Que decir Ya digo Vos va directo Al cielo Te iba a pedir Una manito Para que me lleve Junto con vos Pero bueno Mientras tanto Nos vamos a tener Que quedar en esta tierra Y dándonos amor acá Todos vamos a estar En ese dios Que ha estado En nosotros En este camino De la tierra Gracias Quito Fue hermoso Tenerte acá Muchas gracias Fue hermoso Gracias 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 Gracias